El proceso ha sido bastante rápido, bastante cómodo y que tanto los voluntarios de la mesa de la Unidad Democrática como las personas del Consejo Nacional Electoral que están dentro de este centro permitiendo el acceso y la autenticación de cada rúbrica se han portado de manera correcta. La realidad es que este proceso ha sido bastante efectivo en cada uno de los puntos del municipio de Libertador. No hemos presentado ningún tipo de irregularidades y está funcionando bastante rápido. Ni decía el CNE, ni decía Jorge Rodríguez, ni decía el Tribunal Supremo, sino esta cantidad enorme de personas que están en la calle desde la madrugada. No dejen esto para el último día y recuerden que tenemos cinco días para hacer historia. Cinco días para demostrar la mayoría de que somos y cinco días para una vez más unidos ser invencibles. Que no nos detenga ni el miedo ni la duda. En nuestras manos está la oportunidad de vivir mejor. Yo firmo, yo valido, yo revojo. Si quieres ampliar esta información, suscríbete, baja la aplicación y disfruta de todo nuestro contenido. Vivo Play realmente te conecta.